Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Hoy ya se me viene, mi opinión firme, plena como la luna llena Y revocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez y la revolución La vivienda, la salud, la educación, la cultura Una constituyente para la paz Ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano Con Chávez y Maduro, el pueblo es más seguro A defender para nuestra tierra, que nadie se quede en su casa Que el imperialismo viene incluido y no va a remitir Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro Firme a marcha nuestra patria, el futuro Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!